Llegó el día, güey. Llegó el día en que a ti te van a jalar las pinches patas, cabrón. Oye, qué rico, ¿no? Finalmente llegó el día en que los morritos se van a pedir Halloween, su calaverita, o como dirían los gringos, su dulce truco, carnal. Y para Annie y compañía, no sería la excepción. Una pequeña fiesta de Halloween se llevaría a cabo en la Escuela Eden, y Damien y sus compitas asistirían disfrazados. El diantones te iría de Frankenstein, el copetito se iría de Momia de Guanajuato, y el Damien... ¡Ábranse perros! ¡Que vine bien basado, cabrón! Damien estaría disfrazado de nada más y nada menos que Botman, el personaje que más le gusta a Anya. Damien lo sabe muy bien, y en sus pensamientos diría que este disfraz lo estuvo planeando desde que supo de la fiesta de disfraces. Se disfrazó de esta manera por una sola razón. Por esa persona. La persona a la cual se refiere Damien, había llegado. Obviamente, era Anya, gritando que es maravilloso, que es increíble que Damien esté disfrazado de Botman. Anya, finalmente había llegado a la fiesta. Cosa bonita. Anya llegaría a la fiesta disfrazada de calabaza, pero no vendría sola. Estaba con su comadre de toda la vida, la representación de los fans de Spy Family, la rompehugares favorita del ayer y hoy... ¡Becky! Quien estaba disfrazada de... pues una brujita. Damien, al ver a Anya se quedaría impactado, asombrado, excitado. Anya estaría emocionada por el disfraz de su mini papucho en algas meadas. Damien diría que no es para tanto, pero a esta Anya le diría que... ¡Sólo mírate, segundo! Ahora sí pareces todo un hombre con ese disfraz. Y no el niño miado que veo todos los días. ¿Qué tal si vamos a pedir unos dulces? Es más, vamos por unos ponchecitos y luego vamos a jugar a que alguien me rapta y tú me vas a rescatar. ¡A la verga, güey! Y si logras rescatarme te daré como recompensa... ¡Y un besito en la lengua! Becky, como siempre, representándonos a todos, comadres, estaría emocionada al ver a Anya y Damien tan cerca. Pero sobre todo, esta Anya. ¡A huevo, Becky! Diles que ya se besen de una buena vez. Pero un besito en la mejilla. No uno de esos atascados todos puercos. Tan chiquitos, hay que cuidarlos. Anya llevaría de la mano su papucho, para que vayan por unos dulces. Mira, segundo. Primero vamos a ir al mercado y luego vamos con Dañatere. Ella siempre da chetos en bolsita en Halloween, güey. Y si te portas bien, hasta te da una salsa valentina. Así que vamos, mi cabroncito. Esa noche sería inolvidable para Anya. También para Damien. Porque no solo pasaron tiempo juntos como siempre debió ser. Sino también, sus amigos y sus compas aprobarían esto. Un romance que sobrepasa todo. ¿Sabes qué? Me vales, verga ya. Fuera de mi vista. ¿Qué carajo? ¡Exacto! ¿Qué carajo se está pasando aquí, güey? Bueno, resulta que al día siguiente, Anya al ver al Damien de siempre lo ignoraría. No está vestido de botman. Entonces, para Anya no vale la pena. Exactamente, papito. Como dice el narrador. Tú ya no vales la pena. Así que olvídame, por favor. Y Damien, con el corazón quizás roto, se quedaría como... ¡El chaval se pasó de verga, güey! ¡Oh! Pero aquí no acaba la cosa, hijos del chamuco del cerro. En otro día de Halloween, Lloyd y Jor acompañarían a Anya a pedir varios dulces. Lloyd disfrazado de vampiro como en las películas de Crepúsculo, Jor disfrazada de bruja de Katemako y Anya, pues disfrazada de gatita. Zombie super saiyajin que prende la oscuridad y que huele a limón. ¡A huevo, puto! Esos disfraces sí son bien verdes. A ver, Anya, primero vamos a ir con Don Pepe a que te dé unos buenos cacahuates. Y luego con Doña Pancha, ella siempre da chocolates Carlos V. Mientras iban en la calle, la familia se toparía con la comadre Becky, que también estaría vestida de brujita en esta ocasión. Para hacerle un amarre a su Sugar Lloyd. Digo, si ya estamos disfrazadas de brujas, pues vamos a aprovecharlo, ¿no güey? Pero este no era el único grupo. También del otro lado estaban Damian y sus dos chupabolas, quienes, como siempre, estarían alabando el disfraz de Damian. Oiga, señorito Damian, se ve bien buenote con el disfraz del Conde Pátula o del Conde Contar. Y tus papás son primos. Damian voltearía y vería del otro lado de la calle a su amor, a Anya. Ay, ahí está mi amor, con ese traje de gatita la cual le hace ver bien, bien linda a la hija de la chinga. Espérate. Chale, ahora ya sé por qué la gente se vuelve furra. Pochino degenerado. Los compas de Damian verían que su jefecito se puso rojo por la pena que le dio al ver a Anya. Oiga jefecito, su disfraz está mal. La está cava en el corazón, no en la entrepier. A los pocos minutos, Damian se quedaría solo. Sus amigos se fueron y nadie estaría con él, ni su hermano, o sus padres como en el caso de Anya. Sin compañía alguna. Oye, ¿me das mi calaverita segundo? O si no te voy a dar un levantón y después te voy a papear como nunca antes te he papeado. Ya, no te hagas güey, dame dulces niño miado, si no te parto la ma... Anya iría con Damian por un momento. Ella tendría muchas ganas de pedir dulces e invitaría a su mini papucho a que la acompañe. Pero Damian no quería. Aún así, Anya le ofrecería sentarse a su lado, mientras comen algunos dulces que ella ha estado recolectando toda la noche. La razón por la cual Anya fue con Damian es porque a Lloyd y yo los mandaron a llamar. Para ser exactos, Mr. Eleganto, güey. Pidiéndole al pequeño Damian que cuide de la huérfana, digo, de la pequeña huerca esta. Señorita Damian, ¿se puede quedar con Anya por un momento? Disculpe las molestias, eh. Coman todos los dulces que quieran. Los dulces, pinche niño, no a ella. Esta chiquita, si le tocas un pelo, escúchame muy bien. Si le tocas un solo pelo a mi hija, te voy a convertir en un bambino de verdad por lo pálido que te vas a quedar por las nalgadas que te voy a dar. Bueno, me voy. Anya estaría comiendo sus dulces, pero sobre todo los cacahuates que dueñan los de las tortillas, pues le dio. Damian solo se le quedaría mirando, pero al menos no está solo. Está con esa persona que hace que su corazón se mueva. A pesar de que ambos están solos, siempre tendrán el uno al otro para hacerse compañía. Porque para ellos, esto es algo muy... Luego llegó la llorona y se los llevó al mundo de nunca jamás. Fin. Vámonos a pedir dulces, banda. Vámonos a pedir dulces, banda.